Lo va a encargar a Casco, Alione para Insuba, Insuba al arco, todavía no, Kevin la enganchó, Insuba otra vez para Alione, lo tira, ahí está, Alione, ¡gol! ¡Gol! De Vélez, Agustina, Alione, gran jugada de Insuba, Alione sorprendió y definió con contundencia, nada que hacer para Perata. Ahora, Niuvel cero, Vélez uno, Alione, 18 minutos ahora del segundo tiempo. Golazo, a partir de esto, del 3 bis de Copete que da una mano allí, evita un cambio de frente, decíamos, estaba mejorando Vélez, que se fue alimentando de su propia obra defensiva para hacer esta magnífica jugada con todo el valor que tiene la pausa, el gol de visitante y la definición esta, a contrapierna, primero el enganche, la claridad, la pausa, el pase al pie, sabiendo que ahí era el pie, no había otra cosa que el pase al pie, el enganche a contrapierna, deja pasar de largo el enganche seco y la definición inmejorable. Gracias. Gracias. Gracias.